Cuando adquirimos un sistema Quantum lo que queremos es aprender a manejarlo lo antes posible. Está claro que queremos conocer y conocer todas las pantallas, todas las terapias que nos ofrecen, sabernos mover con fluidez entre una y otra, eso es lo mínimo, eso es básico. Entonces doy por hecho que todos estamos en eso, tanto si has adquirido el sistema hace poco o si ya llevas tiempo trabajando con él, todos estamos en esto, en subsanar, pues esos fallos, esos errores técnicos de no saber manejar una cosa u otra. Hay algunos errores técnicos que son importantes. Vamos a poner algunos ejemplos. No conocer el protocolo de una pantalla es importante y nos limita. Por ejemplo, si quiero hacer una terapia de intolerancias alimenticias y no sé trabajar bien la pantalla de alergias. Por ejemplo, otra, pues no conocer una de las funciones que nos ofrece uno de esos programas, una de esas pantallas o no saber dónde se encuentra. Por ejemplo, hay algunas que nos dan mucho juego. Hay una opción en la pantalla de automeridianos en la que podemos hacer un chequeo de sustancias y de productos que si no la conocemos pues no la podemos utilizar. Entonces, estos errores nos limitan y limitan la terapia, ¿no? Pero si piensas que tener un buen manejo del software es suficiente para hacer sesiones de 10, ya te digo que no. Aprender a manejar el software es fundamental, está claro, pero no es suficiente. Hay errores más importantes que extienden sus ramas mucho más allá de un simple error en el manejo del software. Me refiero a errores de concepto y errores de fundamento que son errores que atañen a conceptos clave del sistema. Lo ideal, que debería ser lo normal, es que empezáramos a entender cómo trabaja el sistema, los fundamentos, los conceptos, a medida que vamos aprendiendo también a manejarlo, aprendiendo pues estrategias y conceptos más prácticos. Pero muchas veces, pues nuestro entusiasmo, nuestras ganas de hacerlo todo, de poder ofrecer todo al otro, pues hace que dejemos de lado esta parte de conceptos y fundamentos. Pero es imprescindible conocer bien la forma en la que trabaja el sistema para poder sacar de él todo el potencial y, ¿por qué no?, también rentabilizar nuestra inversión. Fruto de estos errores, pues por ejemplo, es cuando algún compañero te comenta que el sistema hace una buena medición, pero no regula bien, o a veces al contrario, algunos te dicen que regula muy bien, pero no hace buenas mediciones. O también cuando parece que mide muy bien y regula muy bien cuando conseguimos los resultados que esperamos, ¿no? Y si no, pues ya pensamos que no está funcionando adecuadamente. En todos estos años que llevo trabajando con ciencia con los sistemas Quantum, me he cuestionado estos puntos y muchos más. Y bueno, puedo decir que la mayoría de estos conceptos erróneos se deben a no conocer a fondo la tecnología, sus fundamentos y cómo funciona. Y esto, claro, nos lleva a no conocer sus límites. Y tan importante es conocer su grandeza como sus límites. Vamos a destapar los cinco errores clave que no podemos subestimar y que debemos subsanar lo antes posible. Primer error. Pensar que la medición solo depende de la tecnología y que va a ser buena siempre. Hagamos lo que hagamos. Si no tienes alineada todas, si no has alineado la medición con todas las herramientas que te ofrece el sistema, puede que la información pierda calidad. O sea, al hablar de calidad me refiero a que la información debe estar alineada, lo más alineada posible, lo más ajustada posible y lo más fina posible. El sistema mide y muestra. Y todos los cálculos que él vaya a realizar, el software para hacer esto, no dependen de nosotros. Esto está claro. Pero una cosa es la medición y otra cosa es la calidad de la información que nos puede aportar esa medición. Y esto depende de varios factores. En la filosofía de trabajo del sistema se contempla esto, se contemplan algunos de estos factores y por eso el sistema nos da una serie de herramientas para poder alinear lo máximo posible la medición. Y a veces pensamos que lo importante es la medición en sí pasando por alto aquellas cosas que dependen de nosotros. Y que tenemos que tener en cuenta, porque por un lado estamos trabajando con un sistema informatizado que necesita tener una serie de requisitos para ajustarse y por otro lado el proceso de medición o la medición realmente son varios puntos. Entonces es todo un proceso. Y lo que nosotros hagamos, nuestra forma de actuar en ese proceso, también va a afectar de mayor o menor medida al resultado. Vamos a ver qué puntos tenemos que tener en cuenta. Y cómo ajustarlos para tener una buena medición. Entonces, el primer punto, se trata de ajustar el dispositivo. Estamos trabajando con un sistema informatizado, con un ordenador. Lo haremos antes de la calibración. Vamos a ir viéndolo, entonces entraremos en la pestaña, en la pantalla de la calibración y tenemos la opción aquí de neutralización de campo de riesgo del ordenador. Aquí vamos a poder neutralizar o poder disminuir el efecto negativo que puede producir tanto el campo que ejerce el estrés que ejerce la propia CPU del ordenador como el estrés geopático que puede haber en la habitación. Entonces tenemos dos opciones. Una es chequear habitación por estrés geopático. En caso de que hubiera un estrés geopático nos daría la opción de poder limpiarlo. Y la otra opción sería afinar ese campo disarmónico que puede generar el ordenador, la CPU que es estrés, estrés que puede afectar al terapeuta y que afecta al ambiente de trabajo. Daríamos en esta opción para neutralizar, para que se afine el dispositivo. Y también podríamos en ese caso trabajar anomalías temporales. Pero bueno, con estas dos opciones hemos ajustado estos dos puntos que podrían afectar de alguna forma la medición y la terapia. En las versiones antiguas o las versiones anteriores tenemos también la opción de ajustar o de sincronizar el software con el sistema operativo. En las nuevas versiones del software ya esto se hace automáticamente. Pero si tienes esa versión un poquito anterior, aquí tendrás una opción que aparecerá esto. Si es necesario sincronizar, te dará la opción de sincronizar. Entonces sincronizarías el software con el sistema operativo porque la medición se va a hacer en tiempo real y no queremos que haya allí ningún desfase. Y luego tendrías que trabajar la neutralización del estrés geopático y además el campo de riesgo, el estrés que genera el ordenador. Cuando estás siempre trabajando en tu entorno de trabajo, pues a lo mejor si nunca aparece un estrés geopático, pues no es necesario que lo hagas. Pero si lo marcas, sí es conveniente. Es la forma en la que ajustarías el dispositivo. El segundo es disminuir todo lo posible las interferencias externas. No va a ser posible eliminarlas todas, pero todo lo que podamos del espacio de trabajo. Entonces la persona que vamos a trabajar se quitará el reloj y tendremos cuidado con los móviles que haya en el entorno de trabajo. Si no podemos ponerlos en modo avión, que sería lo ideal, pues tienen que estar separados del interfaz y de la persona al menos un metro y medio o dos metros. Lo ideal es no recibir llamadas en ese periodo de trabajo. El tercero es los arneses, los sensores, deben estar bien colocados y ajustados. Por supuesto, bien colocados, cada uno en su lugar. Eso ya todos lo sabemos. Y después debemos limpiarlos después de cada paciente. Con una solución de agua y alcohol al 20% más o menos, es importante suavemente limpiarlos. También podemos utilizar algún tipo de producto que pueda aumentar la conectividad. Cuarto punto de ajuste. Hidratar al paciente, hidratar a la persona que vamos a trabajar. Bueno, es conveniente, ¿no? Entonces, no está mal que cuando la persona llegue, pues le ofrezcamos un poco de agua. Algunos terapeutas también utilizan algún tipo de ampollas con minerales, ¿no? Que puedan aumentar esta conductividad. Yo, personalmente, solamente no quiero intervenir ahí y que sea lo más limpio posible y lo que ofrezco es agua. El quinto punto que tenemos que tener en cuenta para que esté bien ajustada la medición es el índice SOC. Entonces, no nos podemos saltar el índice SOC y además lo tenemos que revisar cada vez que veamos a la persona, al paciente. Y esto por varios motivos. Primero, porque después de realizar la calibración, el sistema va a hacer algunos ajustes, se va a ajustar y uno de los que va a tener en cuenta en esos ajustes es el índice SOC, que es el índice de obstrucción y supresión a la curación. Es decir, aquellos obstáculos conscientes, ¿no? Que tiene la persona para no recuperarse de una forma rápida. Y segundo, porque forma parte de la anamnesis, pero es que es una forma de hacer que la persona se... Colocarla en un punto de realidad, ¿no? De repente se da cuenta que toma demasiado azúcar, que consume demasiado café. También se da cuenta, a lo mejor, que tiene varios campos abiertos, varios puntos emocionales abiertos, situaciones abiertas. Y, por ejemplo, que ha tenido dos infecciones graves a lo largo de su vida que pueden afectar de alguna forma, haber dejado secuelas que afecten a su sistema, ¿no? Estamos trabajando con un sistema que realmente lo que hace es aumentar la conciencia biológica. Entonces, cuanto más conciencia tenga la persona de su situación, mejor va a trabajar, ¿no? Es una forma inicial y muy sencilla de que tome, de comenzar esa toma de conciencia. Y esa es la primera fase para una buena alineación. Después, el punto seis y último es cómo podemos realmente ayudar a ajustar que la calibración y el test estén bien ajustados. Entonces, en estas fases, el sistema lo que va a hacer es emitir una serie de patrones provocando el campo de la persona y para luego poder medir esos potenciales evocados, todo lo que va a emitir la persona. Entonces, es conveniente no interferir, no crear otros estímulos. Por lo tanto, es mejor no poner música en esta fase de medición y estar en silencio. A veces, hay algunos terapeutas que prefieren salir de la sala y dejar a la persona sola. Yo, personalmente, me gusta estar ahí, pero es verdad que algunas personas no pueden evitar hablar. Entonces, en ese caso, puedo direccionar un poco la conversación hacia el motivo de la consulta, hacia áreas que puedan ser interesantes. Entonces, es mejor que la persona esté lo más relajada posible. Una vez que ha terminado todo el proceso de medición, pues podemos poner música y lo que queramos. Segundo error clave. No saber hacer una buena lectura del campo. Me refiero a no saber interpretar adecuadamente el bar hop y la matriz, no entender cómo la matriz nos da la información. Si no sabemos hacer esta primera lectura, pues se va a perder calidad en la información y esto, inevitablemente, va a afectarnos en la sesión. En el bar hop, lo que vemos es la pantalla de signos vitales, la calidad del campo, la capacidad que tiene la persona de generar energía, de gestionarla y también de reaccionar y de responder ante los estímulos. Es realmente donde el sistema va a definir el trivector, esa imagen trivectorial de la persona, del campo de la persona. Y el bar hop que nos ofrece la calibración es realmente la medición por excelencia. Podemos llegar a prescindir del testaje rápido, que a veces nos puede decir el sistema que pasemos directamente a la regulación, pero no podemos trabajar sin la calibración, no podemos trabajar sin el bar hop. Entonces, en el bar hop, de un golpe de vista tenemos que saber qué es lo que está pasando allí. O sea, tenemos que entender qué es lo que le pasa a la persona, más allá de lo que nos dicen los manuales. Se trata de conectar esta información teórica y vincularla a la realidad de la persona. Y todo eso en una imagen. Para eso, ¿qué hay que tener? Pues hay que tener integrados como mínimo, saber, conocer qué es cada uno de los valores sin tener que leerlos. Y si además sabemos un poco más, tenemos más información, hemos integrado un poco lo que significa cada una de esas magnitudes eléctricas, pues nuestro alcance de entendimiento de esos valores va a ser mayor y eso va a ser beneficioso. Los manuales dan información sobre estos valores, claro, pero para mí no se mete mucho en profundidad y no es necesario, no es suficiente para comprenderlos como debemos comprenderlos. Y luego, en la matriz, en la matriz, bueno, pues es la medición del test rápido de esas 12.000 y pico sustancias, la imagen trifectorial de esas sustancias que emite el sistema y que va mediendo cómo reaccionamos a cada una de ellas. Aquí lo importante es tener una idea clara de lo que está pasando, de lo que hace. Lo básico es saber que lo que nos va a mostrar el sistema es un mapa de reactividad y no resonancias. Entonces, leer la matriz, tener una lectura ágil de la matriz implica hacerlo de una forma organizada. Si con un golpe de vista podemos entender lo que nos dice el Barthop, ver cuál es la calidad de ese campo y a esto le integramos dónde se encuentra la atención biológica de la persona en ese momento, podemos acercarnos bastante, no solo a saber dónde está ahora y cómo se está moviendo, sino ir un poco más allá, a saber hacia dónde se está dirigiendo con más probabilidad la persona. Y esto puede ser clave y puede marcar la diferencia. Con un poco de práctica puedes llegar a tener el conocimiento suficiente para hacer una lectura del campo correcta, adecuada, que te aporte mucha soltura y que te dé mucha fluidez luego en la sesión. Hay diferentes tipos de profundidad y si quieres tener más profundidad en la lectura pues tienes que desarrollar formas de entendimiento un poco más integrativas de todos esos valores. Si el sistema realmente nos está mostrando un fotograma, así es como yo lo veo, un fotograma de algo que está en continuo movimiento. La habilidad del terapeuta es ver realmente cómo es ese movimiento. Y profundizar en esta comprensión, en la comprensión de esta lectura, pues va a exigir realmente una nueva forma de interconectar toda esa información y de ver la situación. Yo a esta forma de visión la llamo la visión esférica. Tercer error clave. No saber transmitir de una forma clara y entendible la información que nos da el sistema. Tenemos a la persona sentada frente a nosotras o tumbada frente a nosotros, ¿no? Y está también esperando que le informemos, le digamos qué es lo que ha pasado, qué es lo que aparece en la medición. Entonces tenemos que transmitirle esta información de forma veraz, de forma clara, para que no cree confusión en ella. Tenemos por lo menos que saber explicar varios puntos y además de una forma que sea acorde con los niveles de conocimiento que tenga la persona a la que estamos trabajando. Por un lado, saber un poco explicar cómo trabaja el sistema de una forma clara, saber también explicarle cómo va a repercutir en su bienestar esa terapia y luego, por supuesto, transmitirle qué significa pues de una forma real, una forma práctica que él pueda entender lo que nos está mostrando la medición hasta donde sea conveniente explicarle, ¿no? No me parece adecuado utilizar palabras que no expliquen realmente lo que queremos decir. Por ejemplo, si queremos hablar de un ítem hiperreactivo o sea, el que ha reaccionado mucho pues no utilices palabras como tienes esto o te da aquello cuando realmente lo que queremos decir es has reaccionado mucho a esta sustancia hoy en el test, ¿no? Utiliza las palabras adecuadas esto es muy importante para no crear confusión y yo creo que para eso es necesario incorporar un tipo de lenguaje, ¿no? con el que nos familiaricemos y además también se familiaricen los pacientes las personas que vamos a trabajar conceptos o palabras como reactividad como atención biológica como regulación, equilibrado, ¿no? equilibrar, FAP, todas esas cosas las personas se lo explicamos y llega un momento que lo integran de una forma muy natural y esto va a crear mucha confianza no nos beneficia crear una expectativa poco real realmente de lo que hacemos o de lo que ofrecemos creo que tenemos que ser claros y honestos con lo que ofrecemos a la persona por ejemplo, es importante que la persona sepa que el sistema mide, muestra y regula y que somos nosotros los que hacemos la interpretación de esos valores y que a veces pues no entendemos exactamente qué es lo que quieren decir estamos interpretándolos y claro, además también el sistema no lo sabe todo tiene sus limitaciones la propia naturaleza tampoco nos va a mostrar todo y es nuestra obligación, ¿no? parte de nuestro trabajo conocerlos cuarto error clave no tener claridad en los conceptos básicos durante la práctica si no comprendemos estos conceptos básicos durante la sesión pues esto nos puede llevar a confusión a hacer unas interpretaciones inadecuadas es verdad que a veces entendemos esos conceptos en la teoría pero que luego nos cuesta o no los bajamos a la práctica entonces se pueden dar este tipo de errores de interpretación sobre todo en algunas áreas algunos de estos fallos o de estos errores de interpretación o de estos errores en el entendimiento de estos conceptos durante la sesión son, por ejemplo confundir valores de reactividad con valores ponderales o valores de cantidad esta es una de las bases del sistema pero en algunas áreas a veces tenemos la tendencia a confundirlo por ejemplo en la pantalla de nutrición el sistema nos muestra los valores de reactividad de cada una de las vitaminas pero nosotros podemos tender a pensar que se trata de cantidades y pensar en vez de darnos cuenta que es que se ha reaccionado más o menos a esa vitamina pues interpretarlo como que hay más o menos vitamina este sería un error que me he encontrado bastantes veces otro en la misma línea es por ejemplo pensar que todas las sustancias y los compuestos que aparecen reactivos en la matriz principal son necesarios para la persona realmente aquí estamos confundiendo el test rápido que es un test de reactividad un test de prioridades donde nos está diciendo a qué ha reaccionado más la persona en este momento con lo que se llama la reacción individual o la reactividad individual al ítem en este caso por ejemplo he cogido el licopodium que es un homeopático lo hemos arrastrado aquí a esta bandeja y he hecho la reacción individual y aquí este es el resultado entonces aquí puedo ver cómo ha reaccionado si realmente una reacción alérgica o no o hay una necesidad realmente al nutriente o no entonces este es otro fallo hay algunos errores de este tipo que para mí son más importantes uno de ellos creer que en la matriz principal tiene que aparecer aquella información reactiva que esperamos es decir aquella que coincide o que encaja con el diagnóstico con el área afectada o con los síntomas que muestra la persona y si no aparecen pues nos genera cierta inquietud en la matriz van a aparecer los ítems a los que más ha reaccionado en rojo aquellos ítems a los que más ha reaccionado la persona en el testaje y no tienen por qué aparecer aquellos que nosotros esperamos normalmente sí que hay una afinidad porque él nos va a mostrar realmente qué es lo que está pasando ahí pero y puede suele haber siempre una afinidad a ese tema ¿no? a ese área pero muchas veces también nos encontramos informaciones pues contradictorias cruzadas y que están muy poco claras si hemos alineado bien la medición pues y hemos tenido en cuenta todas esas cosas que hemos hablado en este vídeo pues la persona se puede encontrar directamente en ese momento en una vorágine en un estado pues muy alterado con muy poca coherencia y ese ser el fruto de que aparezca ese estado de incoherencia ahí ¿no? en la información a veces también nos muestra se dirige más hacia un área que no es el área que a lo mejor creemos en la que creemos que está el problema como he comentado antes y a mí me gusta compartirlo con la persona a veces puede dar unos frutos que pueden ser muy interesantes puede crear de ahí una conversación muy interesante que puede aclarar cosas decirle por ejemplo estás mostrando mucha reactividad a esta área en vez de a esta ¿no? dejarla ahí pensando la persona forma parte activa de la sesión eso no lo podemos olvidar y otro error que me parece importante porque nos limita mucho es por ejemplo es pensar que solo podemos trabajar los ítems que aparecen reactivos entonces que el sistema nos muestre un mapa de reactividad no quiere decir que solo podamos trabajar los ítems reactivos nosotros podemos trabajar aquellos ítems que consideremos importantes o necesarios trabajar en esa sesión lo que hay que tener claro aquí es que la mente no verbal de la persona a través del sistema y que nos lo muestra la pantalla del ordenador nos está indicando este camino o sea nos está diciendo que con mucha probabilidad la situación está en esta dirección pero no es lo único que vamos a tener en cuenta ni que tenemos que tener en cuenta quinto y último error clave no guiar la sesión ni diseñarla de la forma adecuada en toda esta vorágine de toda esta montaña de información que nos aporta el sistema habrá que decidir hacia dónde queremos ir o hacia dónde hay que ir cuál es la ruta mejor para llegar allí si empiezas directamente a regular a hacer regulación sin tener claro tu objetivo o sea la forma adecuada de llegar el objetivo que tienes y la forma más adecuada para llegar a él en este momento para esta persona vas a perderte en la cantidad de opciones que te ofrece el sistema te va a parecer importante hacer esta hacer esta regulación aquella y también la otra todas van a ser importantes y eso a qué nos va a llevar nos va a llevar primero a que la sesión se va a alargar va a tener tendencia a alargarse y luego también el campo de la persona se va a saturar más no siempre es mejor entonces además de eso vas a ir inclinándote a hacer algún tipo de protocolo determinado o sea te vas a ir automatizando y las sesiones se van a parecer mucho unas a otras pero lo que es más importante es que no vas a tener la eficacia que tú esperas la que tú quieres eso quiere decir pues que no se van a cumplir probablemente las expectativas que tú tienes en los resultados que quieres obtener la pregunta clave aquí que es la que te tienes que hacer y la que nos tenemos que hacer es ¿quién lleva el timón de este barco? ¿lo lleva el sistema? ¿lo lleva la persona? o sea ¿al paciente? ¿o lo llevan tú, yo, nosotros los terapeutas? coger las riendas de una sesión quantum es realmente saber llegar al punto en el que se encuentran tres realidades o sea esas tres realidades son igual de relevantes por un lado está la mente no verbal de la persona que es la que nos muestra el sistema en la pantalla del ordenador quiere decir que es lo que no nos cuenta lo que ella no sabe a lo que reacciona ¿no? después la mente verbal de la persona la mente consciente lo que ella nos cuenta sus síntomas lo que le ocurre sus sensaciones y luego estamos nosotros los terapeutas nuestros conocimientos nuestra destreza a la hora de manejar el sistema nuestra formación nuestra experiencia también lo que somos nosotros la capacidad de empatizar que tenemos la compasión también que tenemos la visión de la vida todo eso está influyendo ahí va a influir y esas tres realidades son igual de importantes entonces el objetivo es encontrar ese área de coincidencia que va a ser el área de trabajo este concepto es muy importante porque podemos tener la tendencia de inclinarnos más hacia un área o hacia el otro ¿no? hacia uno de estos enfoques y pensando realmente que eso es lo correcto ¿no? podemos tener la tendencia de posicionarnos más en el punto del sistema ¿no? pensando que ese es el punto clave y perder de vista ese punto de coincidencia que es el punto óptimo a veces vamos a dar más relevancia a lo mejor a lo que nosotros pensamos porque no entendemos adecuadamente lo que nos está mostrando el sistema y nos vamos a guiar por nuestra experiencia nuestros conocimientos y otras veces vamos a dar prioridad a los síntomas de la persona pues lo que nos dice que por ejemplo no duermo bien tengo insomnio no vamos a centrarnos ahí lo ideal es que ninguna de esas áreas por sí sola dirija la sesión o sea que no la pongamos a la cabeza de la sesión debemos encontrar ese punto de coincidencia en el que resuenan esas tres realidades una vez que tenemos ese área entonces hay que tomar el timón marcar el rumbo y crear la hoja de ruta es decir encontrar la mejor forma de llegar a movilizar ese área teniendo en cuenta la situación de la persona y los recursos con los que cuenta entonces tenemos que emplear bien todos esos recursos y encontrar cuáles son las opciones más adecuadas cualquier regulación no vale tenemos que decidir y descartar entonces diseñar la sesión es fundamental coge las riendas decide qué hacer decide hacia dónde tienes que dirigirte en ese momento y cuál es la mejor forma de hacerlo cuando adquirimos nuestro sistema quantum tenemos la intención de aprovechar al máximo el potencial del sistema y todas las opciones que nos ofrece y ponerlas al servicio de nuestros pacientes o de nuestros familiares rentabilizarlo tanto en forma de salud como en nuestras consultas pero estos cinco errores son grandes obstáculos que te van a impedir sacar el máximo partido al sistema y esto va a repercutir en los resultados que vas a tener en tu consulta en tus sesiones no los subestimes todos podemos caer en estos fallos pero hay que corregirlos lo antes posible fortalece tus puntos débiles tus puntos más flojos profundiza en los conceptos y en los fundamentos de la tecnología aprende a sacar a utilizarlo de la forma más eficiente ocúpate de tener una buena formación y cuestionate dale sentido y quítate de en medio ya esas lagunas que tienes y también amplía tus conocimientos sobre la salud sobre el cuerpo humano en el área con el que te sientas más identificado el sistema no lo hace todo solo y tú nosotros los terapeutas no estamos solo para apretar unas cuantas teclas no te conformes con esto todo lo que hagas por saber y por comprender más es importante ¡Gracias!